Bueno, este video va a ser un poco más de mecánica y vamos a ver cómo cambiar un sensor de oxígeno, en este caso en un Honda Accord. El modelo es 2006, pero es compatible con 2003 a 2008, si no ando mal, creo que en 2009 cambia. Y básicamente vamos a cambiar un sensor de oxígeno, es un procedimiento bien fácil, todos los sensores de oxígeno son básicamente iguales. Pero lo que sí vamos a agregar al principio del video va a ser el código de error para identificar, más bien cómo leerlo, identificarlo y saber qué sensor es. Y aparte una cosa medio extraña que me pasó, bueno no medio extraña, sucede en México normal que la pieza es muy cara, te la venden carísima. Y la realidad de las cosas es que puedes utilizar otra diferente, pero en realidad es la misma pieza. Entonces vamos a ver ese detalle con las piezas específicamente de este carro, pero es en general Honda. Y el error que me dio a mí es el P2247. Diferentes errores pueden ser diferentes sensores, en este caso específico es el P2247, pero ahorita como quiera les voy a dar toda la información. Les dejo aquí abajo las marcas de tiempo, para que si quieren brincarse la parte del diagnóstico, se la pueden brincar y se vayan directo a la ubicación y el cambio del sensor. Bueno, les explico súper rápido lo del diagnóstico. Este fue el error que me salió, esta es una captura de pantalla de mi teléfono. Esta es la captura del error en el carro. P2247 dice sensor de referencia, voltaje del circuito abierto. Y te dice banco 2, sensor 1. Déjenme le muevo aquí a la imagen. Y igual, con otro programa también, creo que es este mismo programa o es otro, no me acuerdo. Pero igual dice, sensor 1, banco 2, circuito abierto, no hay señal. Ok, entonces eso quiere decir que está dañado. Y ahora el tema de encontrar la pieza. Si ustedes lo buscan por ahí, necesitan saber, oye, ¿cuál es el sensor 1 del banco 2? Bueno, el banco 2 es el que está hacia el frente del carro. Déjenme les pongo una imagen que haga un poquito de sentido. Este es el frente del carro. Y no sé si se distingue bien, pero este es el frente del carro. En este caso es un V6, el motor es un V6. Entonces, a lo mejor el 4 cilindros es un poquito diferente. Pero el banco 2 es el que está hacia el frente del carro. El banco 1 es el que está hacia el lado de atrás, por así decirlo. Está más pegado al piloto y al copiloto. Entonces, el banco 2 es este enfrente y el sensor está aquí. Se debe alcanzar a ver mi mouse. Es el que está aquí enfrente. Van a ver el video y se van a dar cuenta dónde está y todo. Pero el sensor es este que está aquí justo antes del catalizador, ¿verdad? A ver, aquí está una imagen. Aquí está. Ahora, de hecho, cuando vienen a... Si se meten a esta paginita que se llama Honda Parts Now, que a mí me ayuda un montón con los números de parte, este es el catalizador de enfrente y este es el de atrás. Si se fijan, aquí viene una flechota que dice FR, que significa que ese es el frente del carro. Entonces, el sensor que tiene la falla es este de aquí de arriba. De hecho, lo ven. Ustedes nada más levantan el cofre y lo ven desde arriba. Ahí lo pueden ver. Ahora, el detalle fue. El detalle con el número de parte es este. Si ustedes ven el de enfrente, el número de parte es este que está aquí en azul. 36531RDV004, ¿verdad? Y si ven el de atrás, que igual es el de arriba, pero es el de atrás, tiene un número de parte diferente. Si ustedes van y lo... Bueno, va a depender mucho de su agencia de Honda, pero si van y lo quieren ir a comprar directamente a la agencia, a mí me salían 6,000 pesos. Y 6,000 y algo, ¿no? Se me hizo carísimo. Entonces, yo me puse a buscarlo con este número de parte. Este número de parte no lo vas a encontrar en ningún lado. El que vas a encontrar es este de acá. No sé por qué. No sé si Honda aquí se equivocó al ponerle un número de parte diferente al de enfrente que el de atrás. Son la misma pieza. El cable mide lo mismo. El conector es el mismo. Y las señales del sensor son las mismas. Entonces, este número de parte es el que van a tener que buscar. Que dice 36531RCAA02. Ese es el bueno. ¿Ok? Es el de atrás, pero es el mismo que el de adelante. ¿Ok? Si ese se van y lo buscan a, por ejemplo, Mercado Libre, que no estoy promocionando a nadie, pero me salen 1,800 pesos. Yo sé que lo pueden conseguir en AutoZone en menos. Yo sé que lo pueden comprar de otras marcas, de Bosch y de no sé quién tantas más. Adelante. Yo nomás le estoy dando una opción y es como una explicación lo que yo les doy por si se meten en temas de que no lo encuentran por el número de parte. ¿Ok? El número de parte que van a utilizar es este y sí funciona. RCAA02. ¿Ok? Esa es la explicación, básicamente. Y pasamos al cambio de la pieza en sí. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Seguramente extensiones. Estas son extensiones de tres octavos. Aquí se ve. Sí, tres octavos. Extensiones. La llave para el sensor de oxígeno. Este me venía con este paquete. Ok. Vienen varias versiones de socket para sensor. Este se me hace que es el más adecuado para el ACO. Bueno, dependerá, pero en el caso del ACO se me hace que este es el más adecuado. Si no, tenemos este que es un poquito más profundo. Y con la llave aquí diferente. Con estrella, por así decirlo. O sea, tiene dos ubicaciones diferentes para el peso octavo. Y este solamente tiene el cuadrado, ¿no? Los dos son de siete octavos. Aquí se ve. A ver si se alcanza. Esperen. Sí, bueno, dice 22 milímetros. Esperen. No dice 22 milímetros. Este dice siete octavos, 22 milímetros. Y luego este es mucho más profundo. 22 milímetros. Igual. Y estos dos son para repasar roscas. Pero en este caso no los vamos a necesitar. O espero que no los vayamos a necesitar. Y la llave de tres octavos. Bueno, este es un ratchet de tres octavos. Este es el sensor que quité del carro. Este es el dañado. No les mostré cómo quitarlo. Pero van a ver cómo ponerlo. Y básicamente es lo mismo. Ahí pueden notar dónde tiene en la punta. Este, una parte ahí como que se ve manchada y todo dañada. Es el original que venía con el carro, asumo yo. Pues ya totalmente dañado. Esta es la bolsita del sensor nuevo. No la he abierto ahí. Para que vean el número de parte que estamos utilizando. Que es el RCA-A01. Y también vean ahí para qué modelos de Accord es compatible. Este es el sensor nuevo. Fuera de la bolsa. Ahí les voy a mostrar la pasta que trae Antisys. Esa ya la trae de nuevo. Por eso trae la rosquita esa de plástico. Si lo compran de otra marca, Bosch o no sé cuáles. Tengan cuidado. Necesitan ponerle esa pasta. Ya sea que no venga y la compren o que ya la traiga. Porque si no, cuando lo instalen, pues no hay problema. Pero cuando quieran quitarlo, esa rosca se va a soldar casi casi con el escape. Entonces tienen que ponérsela. Aquí les muestro rápidamente la herramienta que es para refrescar o repasar la rosca. Normalmente no deberían de necesitar hacer esto. Yo no lo necesitaba hacer. Nada más lo quise hacer para estar seguro que no hubiera ningún material ahí que se hubiera quedado. Alguna pasta o algo en la rosca. Así que nomás la agarré, la metí, le di una pasadita. A ver si salía algo. No salió nada. Estaba todo limpio. Este, mayoría de las veces no va a ser necesario. Pero, por si acaso, ahí les pongo el proceso. Aquí puse la cámara más cerca de donde es la instalación del escape. Igual, tengan cuidado al colocar el sensor. Las primeras roscas. Colóquenlo con la mano. No necesitan ninguna llave de ningún tipo. Es con la mano todo apretado casi hasta el final. Y lo único que van a apretar al final va a ser, si acaso, una media vuelta. Dependerá. No lo deben de torquear o darle mucha fuerza. Porque la pieza es sencilla y es sensible. Y además que tiene una arandela ahí de presión. Una de las que se deforman. Así que no necesitan ustedes meterle mucha fuerza a la hora de apretar. Esta es la herramienta que les estaba enseñando al principio. Que es de 7 octavos en la punta. Y es para matraca de 3 octavos. Y fíjense cómo se mete. Ahí lo tuve que hacer con una mano. Pero, básicamente, sí se mete. O sea, esa es la ranura para que puedan entrar por donde está el cable. Luego bajan la herramienta y le dan la vuelta. En este carro pudieron utilizar una llave abierta normal. Pero hay carros en los que se complica mucho el espacio. En este carro realmente no hay tanto problema. A lo mejor en la parte de atrás. O sea, en el banco 1. El que está más pegado al chofer. Ahí sí pudiera haber problemas. Y aquí, si se fijan, en el apriete es muy poquito lo que le vamos a apretar. A ver si acaso le dimos, no sé, un cuarto de vuelta o algo así. Es muy poquito. No necesitan apretarlo a todo lo que da. En el tema de la conexión, pues el conector es muy sencillo. Nada más tiene una manera de ponerse bien. No lo puedes poner al revés. Y nada más asegúrense de que cuando lo conecten, que esté conectado hasta el fondo, hasta el fondo. Tienen que escuchar un clic fuerte. Y en la parte de abajo, hay un bracket de ahí como de acero. Que también tienen que asegurarse del conector. Fíjense dónde tiene la parte de la conexión. Es desde abajo hacia arriba. E igual, de igual manera va a hacer un clic fuerte cuando lo conecten. Y va a estar bien macizo. No lo pueden mover fácilmente para que todo eso lo dejen bien amarrado. Si no se puede agarrar, atrapar o en alguna otra parte. Este es el tablero del carro. Después de instalar el sensor nuevo, sigue mostrando Check Engine. Pero son diferentes errores. Ahorita van a ver ya que mostramos la aplicación Elector de Códigos. Ahorita vamos a abrir la aplicación. Y checar cuáles son los códigos que está mostrando nuevos. Nos muestra los códigos P0138, P0137 y nos sigue mostrando el P2247. Los dos de arriba son nuevos por el hecho de haber detectado un sensor nuevo. Esos son los que tenemos que resetear. Esos dos y el antiguo código. Entonces, no nos va a quitar el Check Engine hasta que no reseteemos todos los códigos. Aquí ya le oprimimos borrar códigos. Este, te pregunta que si lo quieras hacer y luego nos dice que falla en borrar los códigos porque el carro está prendido, lo tenía prendido. Entonces, tenemos que apagar el carro y dejarlo en la posición número 2, la llave. Ahorita van a ver que está en la posición número 2. Y ya que está en esa posición, puedes darle en borrar códigos. Y ahorita van a escuchar los relevadores activándose. Ahorita van a escuchar cómo es que se activan los relevadores para poder borrar la computadora. Ya con eso quedan borrados los códigos. Este, ya nos, ahí se fijan, nos muestra que ya tiene cero errores. Y lo que voy a hacer siguiente es encender el carro, ver que funcione bien y que ya no me esté mostrando la luz del Check Engine. Ya quedó instalado, quedaron borrados los códigos relacionados a ese sensor y listo. Si te gustó el video y te sirvió la información, dale like al video y suscríbete al canal. Vamos a tener más videos de este tipo. La verdad es que van a estar bien mezclados. Tanto de mecánica como de tecnología, de computadoras, de etc. Streaming, hacer videos, lo que sea. Pero pues... ¡Nos vemos para no gustar!